No ha cambiado nada Hola Bueno, que más Hoy les voy a mostrar un tutorial para que aprendan a tocar Jaguar E-Type en batería Como mis compañeros ya han mostrado hay varios vamos a hacer varios tutoriales ya está el de abajo para que lo vean que es una cosa muy importante para entender para poder tocar esto y está el de guitarra también hecho por Dani Entonces bueno, pues nada Jaguar E-Type es una canción como todas las del nuevo disco de Piel Camaleón en la que la batería está muy como centrada alrededor del bajo y eso quiere decir que que es necesario tener en cuenta el bajo en el momento en el que uno vaya a tocar la batería y es más fácil si uno se sabe la línea de abajo para aprenderse la línea de batería es más fácil, como que sale más natural suena más sabroso también ¿Qué es lo que se adapta al bajo? en todas las canciones tanto en Sonrisita, María Claudia como esta es el bombo el bombo siempre está o delineando la melodía del bajo o haciéndola igual por ejemplo en Sonrisita es casi que 90% exactamente los mismos golpes son los que, los mismos golpes del bajo son los que se hacen en el bombo entonces pues nada tiene en general el tema tiene como uno, dos, tres como tres partes como en cuanto a la batería tiene tres partes y tiene dos cortes que se repiten o sea, mejor dicho uno se repite y el otro es como una pequeña variación del primero hay solo dos formas de tocar el hi-hat y es en corcheas o en semicorcheas, perdón o en corcheas normalmente lo que nos ha gustado en este disco es hacer que suenen igual todos los golpes así como muy drum machine muy electrónico o no con sí, como sin acentos es como la estética un poco de la batería de este disco muy inspirado en Phoenix y todas esas hueonas entonces pues nada entremos la canción empieza con una parte de guitarra y voz luego cuando entra el bajo entra el ride en corcheas tranquilo entra el bajo sí aunque quisiera darte un poco más y ahí empieza la canción con el corte característico que es bombo en negras el corte dura un compás y va desde el primer tiempo hasta el tercer tiempo y deja ese silencio de negro al final antes de entonces el corte sería son semicorcheas mientras que el bombo están negras esos son los tres tiempos que dura ese corte y ahí inmediatamente empieza el beat en el 1 del siguiente compás entonces voy a hacer como ese corte más la entrada del beat y les voy a explicar el beat que es el mismo del coro y de la intro y del final entonces ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? está el beat el beat ¿cómo es ese beat? como yo les había dicho hi-hat en esa parte va en semicorcheas y el redoblante en todos los beats de la canción va en el 2 y el 4 como cualquier backbeat de pop o de rock de la historia ¿sí? ¿sí? y espera con la mano derecha ¿sí? a veces uno puede incluir un sí como aperturas del hi-hat ahí vainas así pero bueno entonces ahora el bombo que es lo importante de la canción en general el bombo el bombo va con el bajo como ya les dije entonces la línea del bajo es entonces el bombo sería va a marcar aquí el compás y les va a mostrar el bombo un dos un dos tres y ¿sí? un dos tres y eso es todo el bombo ¿sí? y con el hi-hat en en semi-corchete entonces bueno una última demostración para que sepan cómo es eso es bueno nada entonces ahora en esta parte bueno están estos dos compases como de silencio en los que la guitarra así y entra la estrofa en la estrofa el cambio es que ahora vamos a estar en corcheas en el hi-hat y ya no vamos a hacer tantas notas en el bombo pero igual vamos a hacer las importantes el riff de esa parte es entonces vamos a estar acentuando esto ¿sí? queda más fácil hacerlo con los pies que con la boca entonces lo voy a hacer ¿sí? un dos tres y eso es prácticamente la vaina lo voy a tocar completo y ahí entra el corte esa es la vuelta con con la estrofa esa es la vuelta es muy fácil entonces ya saben después de eso va el coro lo cual quiere decir que va el corte normal con el bombo ese sería el corte de esa parte y entra el coro otra vez con el mismo riff el mismo beat que vimos al principio y nada en ese punto después de eso hay un hay como una parte en la que quedan no que puedo hacer no sé ¿sí? y y en esa parte en esa parte ya queda uno aquí pues en vivo yo lo hago así así también y bueno en la canción no está eso pero el caso es que yo hago eso para marcar el tiempo cuento los compases que hay que no sé cuántos serán pero pues digamos que la tarea de ustedes es aprenderse la forma que es digamos que es lo más complicado esta canción es aprenderse la forma del resto son tres dos beats y dos cortes es haber dicho es irrisorio es la dificultad y después de eso entonces vamos a la parte que es como un poquito rara de la canción en cuanto a como lógicas occidentales del cuatro cuartos y es que para volver a entrar al último coro ese mismo taradaradarada ¿sí? ya no va a ser dentro de un compás de cuatro cuartos sino dentro de un compás de dos cuartos ¿me pillan? entonces sería taradaradaradarada ¿sí? y ese último ta es el uno de un compás de cuatro cuartos entonces sería el corte del redoblante está en un compás de dos cuartos pam pam tun dos tres cua y en ese último compás de cuatro cuartos va el ¿sí? entonces sería voy a intentar tocar con una mano ¿sí? ese phil es ¿sí? perdón y nada entonces solo tienen que imaginarse eso sería lo va a contar eso es la vuelta esa es la vuelta y ahí vuelve a entrar ahí vuelve a entrar a vuelve a entrar a al final al outro entonces voy a tocar eso y y el outro a ver y así es hasta que al final ya lo único que cambia es como en la última vueltica ya en el se simplifica la batería ahora el bombo va en las negras el redoblante siempre sigue igual y lo que cambia es que ahora sigue en semicorcheas pero abre cada cada segunda corchea o sea cada tercera semicorchea ¿sí? o sea ¿sí? entonces pillen así sería es como un clásico ritmito del hip hop del funk perdón puede haber también como algunos ornamentos como con el rodoblante y eso es todo eso es todo si no no hay nada más lo importante es aprenderse la forma y y ya eso es lo único que realmente importa y que lo disfruten nos mandan sus videos no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más